El Padre Elí Chávez Mi experiencia es sobre todo una experiencia misionera Trabajé como visitador, como misionero en Brasil y también en Moçambique Ahora estamos aquí en este encuentro de los visitadores Una experiencia muy buena, mucha fraternidad Y sobre todo mucha preocupación de los co-hermanos Para ver cómo desarrollar la congregación y la fidelidad creativa Tenemos varios asuntos, muchas cuestiones para estudiar Y ver cómo desarrollar más el espíritu misionero en la congregación ¿Cuáles son las esperanzas para el futuro? Mi esperanza para el futuro es que la congregación pueda desarrollar su dimensión misionera Creo que seremos cada vez más un grupo más pequeño Pero con una identidad más definida Tenemos que ser congregación de la misión Tenemos que vivir y ser como somos llamados Tenemos que ser virtuosos en la misión Y esta es mi esperanza Creo que para eso es necesario Trabajar mucho la formación inicial y permanente Es necesario una revisión de nuestras obras Y tener una osadía, un coraje, una valentía Para caminar por caminos nuevos Gracias